Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un video de la caja misteriosa. Ahí está damas y caballeros, algo espeluznante. Vamos a ver. Ahí está, mete la mano. Mira, ¿cómo no? Tienes que ayudar, ¿qué es? Tienes que ayudar, ¿qué es? Es una hierba. Ya, ya, hierba, está bien. Muy bien, déjame a la parte, así. Ya, 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 ya. Muy bien, pues aquí ya no vale. No, 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 no. Ya. Ay, huele pescado. Hay, esto es camarón. Ya, muy bien, bravo. no vamos no ya todo tuyo ya no dime que ¿Qué es la cabeza del top? No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la cochinada? ¡No! Es una tripa Ay, me cojo No, que me poní Ay, no, ya Se mueve, se mueve Si se mueve, serio Está congelado, creo, por aquí No, está congelado ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Es un pescado? No ¿Un pulpo? ¿Qué? ¿Un pulpo? ¿Por qué traje sin pulpo? Esto es espeluznante, ¿qué pasa? Ahí va ¿Ya? Tu turno Es peor todavía que... Ay, ya sé Son esas gomitas de comer Ya, muy bien Ya, muy bien ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Vas a lo asqueroso? No, en serio No No No, 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 no Voy a meter la paso en listo Dejaron tu pato Vamos a hacer llegar, ¿verdad? ¿Crees que? Me meten más de... Me la respondo, me la respondo Me la respondo Ay Que 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 es eso Que es eso Es agua es para lique No Que es esto Que es esto Es que tengo el olor de ¿Gelatina? Si Ya Por fin hago la pista Si es que tengo una pista y eso no sabe Nooo Es que no, tengo una pista y eso va a saber Es que tengo los dedos medio melosísimos Me voy como que asqueroso, maloso, mamoso Que es Que es Es algo que me sale por la boca la unicorn Que es vómito Que es vómito Que es vómito de verdad Ah No No, estoy haciendo que es vómito de la boca Que es vómito Que es vómito Si, el huevo, el huevo Chicos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que este video les haya gustado No olviden suscribirse acá abajito de Rectángulos Rojos Donde se suscriben y comenten acá abajito Si quieren más videos como este No 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 No